América es todo, América es el sur, como hablábamos antes de Chubut, América es Ecuador, y América es el norte de Argentina, América es Formosa, la hermosa Formosa, y allí tenemos un destacado periodista con el que vamos a hablar ahora sobre la actualidad nacional. Hola Alejandro Krivitsky, ¿cómo estás? Hola Dani, como un gusto. Y Dios cuando pensó en crear todo, lo pensó en la Argentina, este hermoso país que tenemos nosotros. Así es, así es. Por eso decimos también la hermosa Formosa, para no olvidarnos. Así es. Bueno, yo lo que quería desde este programa, que siempre, bueno, como estamos en la Ciudad de Buenos Aires, siempre se ve el país desde el centro, no se ve un poquito más afuera de la General Paz, y me parece lo más prudente escuchar opiniones de periodistas destacados como vos, en este caso, que vea y que nos cuente la situación que se vive en Formosa, cómo se ve lo que está sucediendo, bueno, a nivel país también, y cuál es tu opinión de lo que se tendría que hacer, o por lo menos la oposición lo que tendría que hacer, como para prepararnos ante lo peor, porque todavía lo peor no llegó, lo peor está por venir. Sí, primero una acotación sobre tus primeras palabras. Eso que vos decís, no vemos más allá de lo que pasa en Buenos Aires o el obelisco, ¿no? Bueno, todos los argentinos, especialmente lo de la patria profunda como nosotros, tampoco vemos más allá del obelisco, porque tenemos el problema, los argentinos, y por eso tal vez tenemos el gobierno que tenemos, de que tenemos una concentración, no solamente económica, sino una concentración mediática, ahí en el obelisco. Entonces, cuando yo prendo la televisión o prendo la radio, ¿qué es lo que estoy viendo? Claro. Claro, en el obelisco. Claro. Entonces, yo vivo en la profunda Formosa. Y si vos haces una encuesta, muy pocos conocen Formosa. Verdad. O algún periodista, algún político, más allá de Gildo Infrán, o algún artista de Formosa. O la nata cuando quiere hacer daño también viajó. Bueno, ese sí conoce, porque ese se dedicó... Mira, ahora mi ley habla mucho de batalla cultural, ¿sí? Sí, sí. Si hay algo que la nata debería reconocer es que en Formosa fue derrotado cultural y mediáticamente. Sí, sí. Porque se dedicó años, siglos, a desnostarnos, a mentir sobre nosotros, a armar operativos carísimos pagados por Paul Singer, porque es pagado por Paul Singer. Fueron pagados por él y para destrozarnos. Y sin embargo, hoy en día, podemos decir que hemos vencido cultural y mediáticamente, porque incluso se ha revertido a tal forma la imagen de Gildo Infrán, que hay gente que dice, quiero a Gildo presidente. Sí, claro, cómo no. Entonces, con eso nomás te demuestra que hemos vencido. Sí, yo recuerdo inclusive que hasta el que era diputado por el PRO, Waldo Wolf, este ex directivo, este malandra, ex directivo de DAIA, este, Papanatas, también viajó, ¿no? Me acuerdo para qué. Creo que vos lo entrevistaste o lo quisiste entrevistar. Sí, más que entrevistar, se encontró conmigo en plena pandemia, porque son de los que vinieron a romper. Cuando nosotros, toda la Argentina estaba con COVID, Formosa no tenía COVID. Por el protocolo que tenía Formosa, por el sistema de salud que tiene Formosa, nosotros no teníamos un solo caso de COVID hasta que Patricia Burrich y Wolf vinieron a romper, e incluso judicialmente que el juez federal que rompió la barrera sanitaria de Formosa terminó siendo candidato y entró, es diputado nacional, por cambiarlo. Esa gente en plena pandemia vinieron a romper acá, y entre ellos Wolf, que se encontró conmigo, pues yo lo encontré a él, y agarró su telefonito para denunciarme como antisemita en vivo, así. ¿Antisemita? En plena legislación. Ah, porque él es judío, claro, él es judío y pone el escudo ese siempre, claro. No, no, sí, una victimización terrible, y entonces me preguntó cuál es su apellido, porque me relaciona con el Estado de Israel, y se puso en víctima, y cuando le dije, yo, mi apellido es Krivinsky, al ratito nomás ahí apagó la transmisión, y se metió adentro de la legislatura de Formosa, y se acabó el asunto. Se dio cuenta que había metido la pata. Terminamos las trompadas, una cosa que está ahí dando vuelta por YouTube. Pero sí, nosotros hemos sido agredidos, pero no nos han dejado descansar ni en pandemia. En la pandemia se organizaron operativos diciendo que en Formosa se secuestraba a las mujeres originarias embarazadas del monte, que se refugiaban en el monte porque se les quería sacar los bebés. Es una cosa, un espanto terrible, pero después se demostró, se comprobó que TN había comprado a esas mujeres, que habían hecho el montaje, y bueno, ¿y quién nos devuelve a nosotros todo el daño que estos operativos mediáticos nos hicieron? Y acá el gobernador decía, dejen que hablen, que digan lo que quieran, y total, a mí me votan los formoseños que conocen la realidad. La última elección la ganó por el 71%. A eso quería llegar, estamos hablando con Alejandro Krivitsky, periodista en Formosa. ¿Por qué gana siempre INSFRAN y gana por porcentajes altísimos, a pesar de todo lo que tiene en contra, los medios de comunicación y todo lo que sabemos? ¿Por qué gana? Nunca se comprobó ni una sola denuncia de fraude electoral. Quiero decir que las últimas elecciones fueron ningún tipo de denuncia, ni siquiera en una escuela, no sé, metido en medio del monte. Y gana porque es el único peronista que logró hacer, el único peronista, porque ni Perón llegó a hacerlo porque lo bombardearon con los aviones de la Fuerza Aérea en la del 55. El único peronista que logró hacer la comunidad organizada, fuera del libro, en la realidad y en la práctica. Nosotros tenemos una organización campesina, algo que no existe en el país, el campesinado organizado, porque fue comido en los años 90, en pleno menemato, por el ingreso de la soja transgénica, que desalojó a los campesinos de los campos en todas las provincias, y esas son las poblaciones de las grandes villas, en las grandes urbes, como las que hay en Buenos Aires, en Cava, la Villa 31, si vos vas y hablas con los antiguos de la villa, iban a decir que eran campesinos del interior de la patria, ¿no? Entonces, todos esos asentamientos grandes fueron fundados por campesinos que fueron desplazados, algo que poco se habla en la Argentina, el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos en la década de los 90. Eso no pasó en Formosa porque en el año 1996, el gobernador Infran, ni bien asumió, hizo una reforma agraria, y le pidió en pleno menemato, viendo lo que pasaba, de que los campesinos no vendan las tierras a las corporaciones, de que el Estado iba a estar presente. Bueno, el campesinado estaba hecho pelota, la gente se cagaba de hambre. Y recuerdo de él. Venían, claro, en esa época hay que poner en contexto, ¿no? Neoliberalismo a full, muy similar a lo que vivimos hoy, un descuartizamiento de todas las políticas públicas, y en ese momento, Gildo Infran organiza el Estado en torno al campesinado, y los organiza, los atiende, le da asistencia técnica a Semilla, y empieza la producción del campesinado, y hoy, llegamos al día de hoy, donde el campesinado abastece, el Estado le compra todo a nuestros campesinos, se tiene asegurado a la venta, le compra todo, y se convierte en los programas de soberanía alimentaria. Esos programas de soberanía alimentaria tienen como supermercados, en distintos barrios de la ciudad y del interior, donde yo, Alejandro, ciudadano común, va y compra en esos supermercados productos agroecológicos a precio del productor, sin intermediario. Entonces, eso, ¿sabes cómo se alivia la carácter básico? Claro, fuera los intermediarios. Claro, los intermediarios. A todo eso hay que sumarle de que si te enfermas, vos vas al médico, tenemos uno de los sistemas de salud más avanzados de la República Argentina, incluido en todos, desde la salud más básica, a lo más complejo, oncológico, con energía nuclear. Porque nosotros en Formosa procesamos el uranio, que utilizan todas las usinas nucleares en la Argentina. Y a su vez los isótopos que utilizan todos los, para tratar con los aparatos nucleares las enfermedades oncológicas. ¡Qué bárbaro! Todo gratuito, todo con remedios gratuitos, porque tenemos nuestras propias farmacéuticas del Estado, donde producimos nuestros remedios, y gratuitamente la gente se va con los remedios. Yo y ustedes, que están invadidos por mosquitos, y voy a dar el nombre de una empresa, la OF, el OF te sale más barato 25 mil pesos, ¿sí? Sí, sí. Para rociarte el repelente. Sí, terrible. Bueno, en Formosa eso... Y no hay, y no hay casi. No, tenemos mosquitos, pero tenemos nuestra propia fábrica de repelente, y se reparte casa por casa, gratis, y en toda la sala de salud. Entonces vos te estás ahorrando 25 mil pesos como mínimo en el mes, solamente el repelente para repeler el mosquito, más allá de que existe la brigada sanitaria, que recorren casa por casa, fumigando todos los días, en todos los barrios, desde siempre. Tuvimos una política de Estado contra el mosquito, porque estamos en una provincia que se debería llamar Entre Ríos, porque estamos entre los ríos más grande de la Argentina, el Paraguay, que está privatizado, y que Alberto lo podría haber recuperado, pero no hizo nada. El pico mayo, que ahora está casi que se desborda, que es límite con Paraguay, y el vermejo con el Chaco. Ahora, todas estas cosas que te estoy contando, más que no hay sin techos. No hay sin techos. No hay gente. No existe la familia sin techo, porque, bueno, ahora tenemos paralizado todo, porque mi ley ni bien llegó, paralizó 5 mil viviendas, que teníamos listas para entregar, paró todo. Pero el Estado siguió entregando lo que se conoce acá como módulos habitacionales, que son para la gente que no tiene, la gente que en Buenos Aires va a una villa a vivir, que va a la Villa 31. Primero, tiene que pagar o pagar alquiler en la Villa 31. Y ahora están carísimos, están casi al precio de un departamento en otro barrio. Pero es ilegal, porque son asentamientos ilegales. La luz también es robada. Todo es ilegal. Bueno, acá se entrega terrenos de proporciones enormes, con un módulo habitacional, con luz, con agua, gratis, a las personas que no tienen techos. Qué bueno. No tienen que pagar nada. No, no. Esa persona no. Después viene otra categoría, que diríamos clase más trabajadora media, donde sí pagan. Claro, porque cobra un sueldo. Exacto. Exactamente. Bueno, y como para darte un ejemplo, por ejemplo, las redes de Casa de Solidaridad, que en Formosa atienden a todos los jubilados y pensionados. Todos los jubilados y pensionados pueden ir en su barrio a una casa de la solidaridad, donde desayunan, almuerzan, meriendan, o se llevan la vianda, y están contenidos con todos los equipos médicos, terapéutica, o van de paseo, y se juntan con otros para no estar solos, los abuelos, ¿no? Y bueno, en una jubilación, ahorrarte la comida y los remedios, ya te acude, ¿no? Más, mítica. Bueno, entonces cuando nos dicen, Formosa es pobre, pará, ¿cómo medís la pobreza? No, de acuerdo a lo que estoy escuchando, a mí me parece que es Hollywood, más o menos. Sí, estamos hecho mierda igual que todo el país, con salario de mierda igual que todo el país, pero tenemos un Estado presente, eficiente, que me ayuda a que mi flaco salario, se ahorre el lobo, se ahorre la comida de los jubilados, ¿entendés? Hay una serie de beneficios estatales, que hace que, bueno, que no tengas que tener unos salarios muy altos, lógico. Uno no tenga que salir a cartonear, el cartoneo no existe. Qué barba, ¿entendés? Esto es importante, dejame decirle al... La casa alimentaria. Dejame Alejandro decirle al público oyente, en cualquier lugar del mundo, estén donde estén, que si quieren escuchar de vuelta, porque seguro que van a resonar estas palabras que nos estás contando, que nos pueden escuchar en Radio Cut en la semana, y pueden hacer recortes y compartirlo con sus amigos, para que vean lo que es la Formosa de verdad, no lo que se cuenta o lo que uno tiene en mente, en la cabeza. Ahora te pregunto, ¿cómo va a ser Formosa? Supongo que Infran va a encontrar la forma de poder seguir adelante, sin la participación que daba la nación a las provincias ahora, ¿no? No, vamos a aclarar algo, o sea, cae la nación, caemos nosotros con la nación, ¿no? No somos una nación independiente. Todo esto repercute, vos imaginate que Milen lo primero que hizo fue paralizar todo lo que es obras públicas. Nosotros estamos en pleno desarrollo, somos una Formosa, somos la provincia más jovencita del país, ¿sí? O sea, fuimos declarados provincias en el 55, y hubo mucho tiempo que nosotros éramos considerados territorios de conflicto, hasta los militares, la dictadura militar, se pensaba que podíamos ir a una guerra con Brasil por cuestiones territoriales, y entonces no se invertía en Formosa. Nunca se invirtió en políticas públicas en Formosa, hasta que llegó Néstor Kirchner, del gobierno nacional. Por eso a la entrada de Formosa, vos entras a la ciudad de Formosa, es lo primero que tengo que traer con un cartel gigantesco, hoy en día, que dice, gracias, Néstor, nada más. Mirá vos. O sea, como para que vos tengas una envergadura, lo que significó la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, y la transformación de Formosa. Ahora, lógicamente, nos paralizó todo, todos los obreros de la construcción, que trabajaban en estas 5.000 viviendas, que te digo que estaban para ser entregadas, quedaron en la calle. Claro, sí. Ahí ya tenemos... Tenés un problema. Un montónazo, tenés un problema, tenemos un montón de gente. Este tipo cortó el subsidio de los colectivos, Formosa tenía una sola empresa de colectivos. ¿Cuánto tiene que pagar el boleto ahora? Bueno, ahora sí va a 690 pesos. Pero se iba, te digo, porque estamos sin colectivos. ¿Por qué? Porque la empresa, que es una empresa privada, desde que asumió mi ley, no le puede pagar el sueldo a los trabajadores. Los trabajadores pararon. Entonces, ¿qué hicieron? Abandonaron todos los colectivos, en el centro de la ciudad, y nos dejaron en pelota. ¿Y cómo hace la gente? ¿Tiene que andar en bicicleta, si tiene bicicleta? Lo que pueda. Vamos a tener que elaborar en lo que pueda. No hay colectivos en Formosa, gracias a mi ley. Entonces, ahora el gobierno de la provincia está tratando de cubrir todos los baches que viene dejando este tipo para que siga funcionando el Estado, siga funcionando, vuelvan a ponerse en marcha los colectivos. Encima, la municipalidad está con todo un tema contractual, porque los colectivos no son de la provincia ni del municipio. Son una empresa privada, que es una empresa grande, nacional, que nos dejó abandonados. Qué vale. Entonces, vos no podés ocupar el colectivo. No tenemos otro colectivo. Eso pasa en varios lugares. Creo que en San Francisco, me parece, o en Villa María. Creo que en un lugar de Córdoba está pasando algo similar. Va a pasar en todas partes. Sí, Es lo que está pasando en el sur. Ahora, veníamos bien, lo formó Seine, y este tipo nos paró de una. Gracias a Dios, nos deja con la comunidad organizada. Como te decía, acá todo es sistémico. Todo funciona en un sistema. Alejandro Krivitsky, que con él estamos hablando. Decime un poquito, salimos un poquito de Formosa. ¿Cómo ves vos? Quiero decir algo, con todo lo que escucharon la gente de Formosa, de que yo no soy empleado del Estado, no soy un periodista que tiene sueldo, incluso en el canal donde yo hago mi programa, vivo de la publicidad, lo cual me va a ir para el Tujes, porque se están cayendo una tras otra. Conozco el tema, lo conozco perfectamente. Usted, mi amigo, conoce el tema, pero yo lo que quiero decir es que los libertarios enseguida se marcan como ensobrado. Ensobrado, militante y todo eso. Claro. Yo defiendo a Formosa y defiendo el modelo formoseño porque soy parte del pueblo y me beneficio de eso. Claro. Especialmente de la salud pública y gratuita que tenemos de calidad. Entonces, bueno, yo lo defiendo, pero que hago esta aclaración porque más de uno va a decir, ah, este trabaja para Intran, Intran y me registra. Por eso. Te pregunto, perfecto, que está aclarado. Te pregunto, ¿cómo tendría que hacer la oposición para unirse, para tener alguien, un líder de verdad que nos represente y que la gente comience a ver una esperanza del otro lado de la locura de este tipo? ¿Cuál oposición me ha hablado, Daniel? ¿Cuál oposición me ha hablado? Y digamos, claro, ¿Cuál? Y todo, inclusive la del intendente de Chubut, la del gobernador de Chubut, de Torres, inclusive es del pro. Esos gobernadores me están sorprendiendo porque realmente es tan grosero lo que nos está pasando con mi ley que está logrando ese fenómeno, ¿no? De que hasta los gobernadores que son aliados ideológicamente a mi ley los tenga en contra. Hay que en el Congreso de la Nación los aliados los que le dicen por favor déjame ayudarte como López Murphy el tipo venga corriente y lo trate de traidor. Yo creo que yo me hago eco de los dichos del senador formoseño José Mayán. A este señor hay que llevarlo a hacer un psicofísico a ver si lo pasa porque no están los cabales para conducir un país. Es una cosa de una cuestión ideológica. Está bien, es la primera vez que la Argentina lleva la extrema derecha a gobernar, ¿sí? Bien. Sí, se pensaba que Macri había sido el primero pero comparado con esto Macri es un angelito. Comprobado que siempre puede haber más derecha, ¿no? Sí, más peor. Y el peligro que este tipo te cierre el Congreso porque por ahí te da indicio de que como está gobernando y por la forma en que quiere gobernar este tipo te cierra el Congreso y se convierte en un nuevo Fujimori. No creo que llegue a eso, me da la impresión porque las Fuerzas Armadas no creo que se quieran meter ahora en ningún tipo de pelote. No, no, no. Al no tener las Fuerzas Armadas atrás no va a poder hacer eso, estoy seguro. Lo que sí puede suceder es que pase como pasó en Ecuador que a un presidente le hicieron un juicio político. Lo sacaron por insania, ¿no? Así que bueno, este tipo va por ese camino. Eso puede ser, pero lo que tenemos que tener en cuenta, Daniel, cuando hacemos el análisis, primero que estamos dentro de un contexto de mundo. Hay que ver cómo funciona el sistema mundo hoy, ¿no? Y donde estos fenómenos no es que sean excepcionales, ¿sí? Hay varios fenómenos Hay varios locos, sí, sí, sí. Exactamente. Hay una nueva generación muy ligada a la tecnología, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Hay fenómenos, mira, yo no sé si vos o alguno de tu familia se acuerdan los más chicos del Pokémon. Claro, yo me acuerdo, me acuerdo mi hijo jugaba, claro. Bueno, salían a la calle con el celular, con la cámara prendida y cazaban Pokémon, ¿sí? Sí, sí, mejor. Este fue el primer experimento del Pentágono para manipulación social, haciendo escanear todo tu interior porque vos encontrabas Pokémon dentro de tu casa. Sí, sí, claro. Entonces vos con tu celular, ¿a dónde va a parar toda la información de los celulares? Sí, sí, sí. Toda la información de las redes sociales. A un centro de especialistas que saben lo que haces desde que te despertás hasta que te vas a dormir. Sí, claro. Perfecto, pero todos tienen su cabecera en el Pentágono porque todo el Internet que utilizamos en Occidente y prácticamente en todo el mundo tiene su cabecera. ¿De dónde nace Internet? No, no, sí. ¿De dónde surge? ¿Cómo nos llega? Lógico. Llega de allá, del norte. Sí, sí. Bueno, por lo tanto, el flujo de información sin ningún tipo de control va para allá. Salvo creo que el TikTok es chino, me parece, lo único, ¿no? El TikTok, el TikTok, exactamente. Pero a su vez, China tiene un Internet que no es el Internet que usamos en Occidente y tiene con una serie de filtros para que nosotros no los contagiemos de todo este mal de hipercapitalismo donde vivimos, ¿no? Sí. Ahora, es el único país que es soberano en eso. El Internet ruso es el mismo que utiliza Norteamérica, nada más que ellos tienen su propio Facebook, no usan el Facebook normal, no tienen un Facebook nacional. Pero más allá de eso, lo que te quería contar con el ejemplo de Pokémon, porque se utilizaron las redes sociales para monitorear y manipular a grupos sociales determinados. Sí, fue el comienzo de la nueva forma de guerra. El odio, el odio exactamente de las guerras híbridas. Vemos la primavera árabe, vemos el Maidán que sucedió en Ucrania para que llegue un Zelensky al gobierno y vemos en la Argentina grupos violentos que se organizaron y donde surgió un liderazgo de Milley, porque surge a través de las redes sociales también, y también surgen de ese grupo el grupito que intentó asesinar a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta de la nación. Todos estos fenómenos, si no lo tiene en cuenta la política hoy, bueno, se quedaron en el siglo pasado y no tienen respuesta para darle solución concreta a los problemas concretos que tenemos los argentinos. La derecha va a la vanguardia. La derecha va a la vanguardia. Sí, 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 es lo que yo decía hoy en la editorial mía justamente, que ellos piensan una cosa y la hacen y nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Yo digo un ejemplo que pasó acá con Edesur, que Edesur le cortó la luz a un barrio y los 30 habitantes del barrio pusieron sus autos y le prohibieron la salida a las autoridades de Edesur. En 10 minutos volvió la luz que habían cortado por 30 y pico de días. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que pensarlo y hacerlo. Juntarnos y hacerlo. Así es. Bueno, Ale. Hay mucho para charlar. Hay mucho y la vamos a seguir seguramente en nuestra oportunidad. Te agradezco enormemente este contacto que nos es muy importante. tu lucidez y todo lo que nos contaste que para muchos seguramente yo me asombro de muchas cosas que contaste. Imagínate el público que no sabe nada del tema o que vive en el exterior y piensa que Formosa es una provincia así. Y bueno, creo que en este ratito que hablamos pudimos analizar bastante la actualidad nacional. ¿No es cierto? Me alegro que haya sido de utilidad y te dejo esto último. Me pueden encontrar en YouTube Periodismo Patriótico. Periodismo Patriótico estamos todos los días por YouTube mostrando cosas que no se pueden ver de la patria profunda y hablando y analizando con distintos hombres del pensar del campo nacional. Alejandro Krivitsky Periodismo Patriótico Gracias y Shalom también para vos. Suerte. Shalom, que la paz es lindo y que haya paz para todos. Así es. Gracias Ale.